Wow, hola yo soy Edgar y el día de hoy estamos aquí reunidos para un video bastante épico Donde estaremos haciendo una misión que muy pocos atreven, muy pocos la han logrado en GTA V Así que el día de hoy acompáñenme, pero antes de eso tienen que darle like al video ahora mismo Para ser más guapos que ayer Wow, la misión que me acaba de dar Lester, increíble ¿no? Vean nada más el auto que traigo aquí, comenten el nombre, ahora si se los pongo complicado Wow, está increíble Y bueno, ahorita en este momento me dirijo al aeropuerto a conseguir un avión, un helicóptero o algo Porque tenemos que conseguir nada más y nada menos que un traje que me dijo Lester Que estaba en una zona de unos barriles verdes con amarillo Bueno, los vamos a buscar en el lugar que nos acaba de dar las coordenadas específicas Vamos a ir para allá, vamos a conseguir el auto, el traje y después vamos a ir a la misión Por lo cual es necesario primero recoger lo que ya les acabo de mencionar Vengo a toda velocidad en mi super auto y van a decir No manches, no ha chocado La verdad es que sí, no ha chocado Porque he tomado una clase de conducción sumamente profesional Ahí está, perfecto Ábrame la pluma Gracias Ahora, vamos a recoger ese helicóptero, ese avión Yo sé, están así como Oh no manches, es cierto El diablo está chocando Es increíble El día de hoy va a llover Oh, está lloviendo Hola A ver Boom Listo, ya se quitó la lluvia Wow Aquí tenemos un jet Nada más vean esto La policía no sé por qué no me está siguiendo Wow, increíble Bueno, vamos a la locación Que Lester nos ha dado Vengo sobrevolando la zona De hacerme mucha suerte Acabo de encontrar el punto He apagado el avión por completo Me voy a estrellar justamente aquí Vamos Me aviento Wow Estoy vivo Estoy vivo No te caigas No te caigas No Para caídas Para caídas Fracking Ábrilo Ábrilo Oh ¿Qué pasó? Oh Rayos Me he salvado Perfecto Ahora tengo que subir Vamos Gente, he logrado subir Eso fue lo más complicado de la vida Mientras triunfal fracasó Pero bueno, estamos aquí Oh Oh Ahí está el primero Ahí está el primero Se cayó Se cayó Creo que sí se cayó Vamos a ver No, 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 Frankie Cuidado Ahí está Ahí está el payaso Se lo cargó el payaso ¿No? Como dirían por ahí Ahora sí Vamos por aquí Vamos a ver dónde están los tipos Tal vez acabé con todos No, aquí hay uno, miren Aquí hay justamente uno Vámosles, dándoles Es aquí donde tengo que entrar por el track Al parecer, ¿no? Es lo que dijo Lester Ahí está el siguiente Vamos a ver si por aquí hay más Pero bueno, antes de ver Reventamos Por si acaso No, por si acaso Aquí queda uno Perfecto Queda otro Por acá También reventamos A no más poder Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Aquí está el auto Aquí está el auto Que vamos a llevar Hacia la misión Que nos dijo Lester Ok, vamos a ver Si en cuanto nos subimos Nos marca el punto Vean, estos tipos Estaban durmiendo aquí Son despejadas No Wow, ¿vieron eso? Lero, lero Cantilero Se cayó Yo no vi nada Aquí está Ahora tengo que entrar por el traje Que supuestamente Eh, bro Mejor huye Mejor huye Por favor No le quiero hacer nada Se revela Se revela No me dejó alternativa Lo reviento A no más poder La policía está llegando Pero bueno ¿Cómo van a subir aquí? ¿Quién sabe? Ahora tengo que entrar a este lugar Antes de que se incendie todo Ok, vamos a ver Que pasa En 3, 2, 1 ¡Ahora vamos! Salimos de aquí Vamos a ver Wow El traje Vean esto Está increíble Ahora nos subimos aquí A ver si nos marca el punto Cuidadito, cuidadito A ver, Franky Por favor Subimos a la camioneta Que nos marque el punto Por favor La misión ha sido marcada Perfecto Creo que me voy a lanzar por aquí Me vale la vida YOLO Vámonos Increíble Caída Se viene Súper golpe Estamos bien Estamos sumamente bien Wow Con razón Lester me mandó Por este vehículo Wow El 4x4 Es increíble Bueno Vamos a la misión Porque esto apenas Está por comenzar Vámonos Miren nada más Qué épico Ya veo por qué Lester me dijo Eh hermano Ve por este auto La verdad Es que tenía Toda la razón Toda la boca llena de razón ¿No? Ahora El problema es que tengo Tres estrellas Y el lugar que vamos a entrar Son los laboratorios De GTA V Entonces No sé Qué tan complicado Se vaya a volver esto Pero bueno Vamos a intentarlo Yo creo que este auto Por algo me dijo Lester Que lo consiguiera ¿No? Tal vez va a ser para escapar Tal vez voy a cargar algo No lo sé Vamos a averiguarlo Más adelante Vamos por aquí Ok Lo voy a estacionar Justamente aquí Wow Está muy épico Entramos a la zona Vamos a ver ¿Qué pasó? Wow Estamos dentro Lester se ha contactado conmigo Ok Vamos a hacer esta misión A la perfección No lo vamos a defraudar Ahora Tenemos que entrar por aquí Agarrar una laptop A ver A ver Entramos Perfecto ¿Dónde está la laptop? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quítate esa silla! Conectamos la memoria USB Entramos a la computadora Conseguimos todos los datos Perfecto Presionamos un botón Y la NASA Ha caído ¡Quítate esa silla! No, la verdad es que la NASA no cayó Ahora Al parecer hay seguridad La derribo Y bueno Para los que ya me conocen Saben que esta es mi favorita No la ponemos Y ahora sí entramos Con música bastante ¡Wow! Con música bastante épica Vamos por aquí caminando Detrás de esta puerta hay alguien ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tuve! ¡Oh! Pudo haber sido mi final ¿Eh? 100% ¿Qué? ¿Que entre a dónde? Por aquí, ¿no? A ver, vamos a ver ¡A la bóveda! ¡Oh! Ok Lester me ha abierto la bóveda Lester está conectado Todo el sistema Eso está perfecto Ahora entramos por aquí Con mucho cuidado Siguiente puerta Y tenemos que entrar Hacia este lugar Ok Tenemos que colocar una Pasta térmica Que va a abrir la puerta Con el calor Eso es increíble Todo un espía En GTA V Ahora Tenemos que juntar el producto Que pues Lester nos mandó ¡Wow! No son lingotes de oro Y no es dinero ¿Eh? Ok Ponemos todo Hemos juntado todo Perfecto Ahora nada más Vamos a esperar Que se abra la puerta En nada ¡Oh! ¿Hola? ¿Qué pasó? Abrió la puerta ¿Verdad? ¡Ah sí! ¡Qué bueno que era la puerta! Porque si no ¿What? ¿Qué es todo eso? Ok Yo he hecho todo aquí A mi bolsita Ahí está Perfecto Hemos obtenido todo Creo que me falta este estante Vamos a agarrarlo también Me dijo Lester Que me iba a ganar muchísimo dinero ¿Qué tan cierto será eso? No lo sé La verdad Pero espero sí ganarme Un buen irerito Porque se viene un video Bastante, bastante épico Donde ocupamos mucho dinero Así que Vamos a hacer esta misión A la perfección Vamos a llevar absolutamente todo Y vean Que padre están los laboratorios Ahí está Perfecto Lester dándome órdenes Como siempre Desde lejos Saco mi favorita Y vámonos Vámonos por aquí Con mucho cuidado Salimos por esta puerta Va a haber seguridad Eso es obvio Tenemos cuatro estrellas En este momento ¡Ostras Pedrín! ¡Ostras Pedrín! ¿Será que tenemos? No Esta puerta está cerrada ¿Será esta? Sí Ahí tenemos otro oficial Ha sido derribado Por acá tenemos otro Son bastante lentos Bastante lentos Vamos a ver Aquí hay otro Perfecto Derribado A ver Aquí hay uno Vamos a ver Aquí estamos despejados Este me lo cargo Ahí está Ni siquiera sabe Que le tocó Y vamos a ver Está despejado ¿Verdad? Está solo Ok perfecto Ahora salimos Por aquí Ok por esta parte Por esta puerta Seguimos caminando Me encuentro otro poli Lo derribo Y bueno vamos a ver Aún nos queda mucho más ¿Un carro? ¿Cómo? ¿Una camioneta? A ver Ok Ok Vamos a la camioneta Vamos a abrirla La motosierra ¿Verdad? No puede ser Vean esto Que epic Ya tan fácil Camioneta abierta Y ahora tenemos que agarrar Todo el dinero Wow Me voy a ser millonario Les invito un chicle a todos Claro que sí Y una paleta ¿No? ¿Un millón 228 mil 627 dólares? Wow ¿Qué me puedo comprar con eso? Ahora No me digas Que al helicóptero ¿Un helicóptero? ¿De qué me está hablando Lister? Uy 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 Esto puede resultar un poco complicado Tengo cuatro estrellas Ay 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 Ahí vienen los helicópteros Y viene todo el mundo Vámonos Nos ponemos en posición Tenemos que ir hacia un helicóptero Dice Ahí está Nunca Este Yo me Me muevo de aquí ¿No? ¡Pum! Nunca se tuvieron que haber metido Con el tito De titos De los más grandes titos Lister Vamos por aquí Caminando Lente Tranquilito Ha desaparecido mi vehículo 4x4 Pero ahora tengo un helicóptero Y cuatro estrellas El piloto Edgar Ha llegado Yo lo hago de todo Fontanero Herrero Carpintero Inversionista Vendedor Absolutamente de todo En el GTA V Ahora tenemos que llevarlo Al punto amarillo Y voy conmigo Un millón 228 mil 627 dólares En mi bolsillo ¡Cuidado! ¿Me cargó un pájaro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso es en serio? Mi gente Vamos sobrevolando la zona Al parecer vamos a aterrizar En unas casitas por aquí Aún me sigue la policía Eso es cierto Pero al parecer vamos a aterrizar Sí Justamente aquí ¡Ay! Hay un círculo amarillo gigante Para no equivocarme ¿No? Para ¡Ay! ¡Ay! Para no equivocarme Ahora aterrizo lentamente por aquí La policía está justamente Acá arriba Pero miren No me va a detener Yo llego por aquí Tal vez Lester me va a quitar las estrellas Podría ser Vamos a aterrizar Hay un cernito por ahí Cernito ¡Quítate! ¡Casi me lo he! ¡Señor! ¡Señor! Creo que me lleva el señor Mi gente ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien el señor! ¡Uh! Todo un militar ¿No? Todo un profesional Ahí está banda Ahí está Ahí está Hemos entregado El helicóptero A la perfección Mucho dinero Y a ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Oh! Nos han dado 861 mil 112 dólares Creo Y el monto total Y me quitaron la policía El monto total Pues fue de 1 millón 228 mil Ahí está Lo hemos Perdón, perdón Le iba a ser sumamente épico ¿No? ¡Ahí está! Lo hemos logrado ¡Suscríbete al canal!